Llegó para todos Cada vez que abrimos nuestros micrófonos y ustedes nos sintonizan, juntos ustedes y nosotros rendimos homenaje a los pioneros Manuela Tattenbach y Roderick Tum, quienes iniciaron en las faldas de un volcán este programa que se llama Oigamos la respuesta, un espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura Siempre con nuestro lema Comprender lo comprensible es un derecho humano Hoy hablaremos acerca de si es un requisito tener una letra que no se entienda para ser médico Vamos a saber qué es la materia oscura, si existe y para qué sirve Un trabajador del campo nos pregunta qué puede hacer para detener a un venado que llega y se come los frijoles que él cosecha Como siempre, estimados amigos y amigas, les damos la más cordial bienvenida y les invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura con la cultura Volamos con la imaginación y nos encontramos en Managua, Nicaragua, donde el señor Mario López envía este mensaje ¿Quién dijo que los médicos tenían que escribir feo para que no se les entienda la letra? ¿Acaso es un requisito tener una letra que no se entienda para poder ser médico? Oigamos la respuesta Realmente no, don Mario No es un requisito tener mala letra para ser médico Sin embargo, tal y como usted nos dice, desde hace mucho tiempo Existe la creencia muy extendida de que todos los médicos tienen muy mala letra Y aunque esto no siempre es así, en muchos casos resulta verdad que cuesta mucho entender lo que los médicos escriben, sobre todo cuando hacen recetas Una doctora cuenta que ella pasó de haber ganado un premio en caligrafía en la escuela primaria por tener una letra muy clara a tener una letra prácticamente ilegible Según ella, esto se debe, en parte, a que los doctores deben hacer montones de notas de sus pacientes Y lo tienen que hacer muy rápido durante muchas horas del día Así que el cansancio hace que la letra de muchos doctores vaya empeorando con el tiempo Ella piensa que posiblemente si los doctores tuvieran tiempo de descansar entre paciente y paciente No escribirían con tan mala letra Pero con mucha frecuencia en los hospitales, un doctor permanece unos 15 minutos con cada paciente Y debe dejar escritos todos los datos importantes de cada uno en su expediente Además, debe hacer las recetas para que el farmacéutico las despache Para ahorrar tiempo, en muchos lugares, ellos, los doctores, utilizan especie de claves o abreviaciones formadas por letras, números o signos Que solo el farmacéutico puede comprender Claro que para el paciente, muchas veces, las recetas son ilegibles o muy difíciles de entender También hay que tener en cuenta que las medicinas tienen nombres complicados Y por todo esto es que la gente ha llegado a pensar que todos los médicos tienen muy mala letra Porque no se entiende fácilmente lo que escriben en las recetas Afortunadamente, gracias al uso de las computadoras Ahora resulta más fácil leer lo que dice en el expediente de un paciente y en las recetas Evitando así posibles errores que podrían resultar fatales para cualquier paciente Desde Usulután, El Salvador, el señor Juan Domingo Solano pregunta ¿Existe la materia oscura? ¿Qué es y para qué sirve? Oigamos la respuesta El universo es inmensamente grande Tan grande que no se sabe dónde comienza ni dónde termina En el universo hay infinidad de planetas, asteroides, cometas, estrellas, galaxias Agujeros negros y otras cosas más que los científicos constantemente están estudiando Y aunque parezca increíble, los astrofísicos dicen que hasta el día de hoy No se sabe de qué está hecha la mayor parte del universo Actualmente están tratando de comprender lo que ellos llaman la energía oscura y la materia oscura La materia oscura por la que usted nos pregunta Es algo que no se puede ver porque está compuesta por partículas que no absorben, reflejan o emiten luz Así que la materia oscura no puede verse ni detectarse con ningún tipo de aparato o instrumento Los científicos dicen que la materia oscura, aunque no puede verse, se sabe que existe Por los efectos que produce su fuerza de atracción en objetos que sí pueden verse Los científicos que estudian la energía oscura y la materia oscura Han hecho una serie de cálculos complicadísimos y creen que entre las dos forman el 95% del universo Lo cual quiere decir que lo que vemos y comprendemos es apenas el 5% de todo lo que existe Es decir, apenas una pequeñísima parte Los astrofísicos tienen varias teorías o suposiciones con las que tratan de explicar Qué puede ser exactamente la materia oscura Algunos creen que puede estar formada de gases fríos, galaxias oscuras, agujeros negros Y estrellas enanas marrones o de otras cosas como estas Otros creen que la materia oscura puede estar compuesta de partículas extrañas o desconocidas Que se formaron en las primeras etapas del universo Pero, como le mencionamos, estas son sólo teorías o suposiciones Los astrofísicos piensan que el estudio de la materia oscura podría servirles, entre otras cosas Para entender por qué se dan algunos movimientos en las estrellas que se encuentran en las galaxias Y que hasta ahora resultan inexplicables Además, cuando los científicos estudian nuestro universo Han visto que se está expandiendo porque los astros se van alejando unos de otros Pero ellos piensan que si el universo sólo estuviera compuesto de galaxias, estrellas, planetas y demás astros Que ya conocemos No debería estarse expandiendo Los científicos piensan que hay algo más allá Una energía que está haciendo que el universo se expanda Y aunque aún no saben qué es esa energía Ni de dónde proviene Saben que esa energía está allí A esa energía es a la que ellos llaman energía oscura Además, los científicos creen que la existencia de la materia oscura Es la que evita que los astros se vayan expandiendo y separando A velocidades cada vez mayores a lo que hacen hasta ahora Así que los astrofísicos piensan que el estudio de la materia oscura Y de la fuerza oscura Podría ayudarles a entender mejor el tamaño del universo Su forma Si seguirá expandiéndose O si llegará a un punto en que ya no se va a expandir más Y luego colapsará ¡Gracias por ver el video! 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 En las misas que se celebran durante el Día de Todos los Santos, se recuerdan y se ora por todos los creyentes que murieron en gracia de Dios, por lo que, según las enseñanzas de la Iglesia Católica, ya se encuentran gozando de la presencia de Dios. Se recuerda no sólo a los santos reconocidos oficialmente por la Iglesia, sino a todos los miles o millones de santos desconocidos, es decir, de todas aquellas personas que, a través del tiempo y en todas partes del mundo, pusieron todo su empeño en seguir las enseñanzas de Jesucristo y vivieron una vida ejemplar. La solemnidad de todos los santos tiene sus orígenes en el siglo IV, cuando el número de personas que murieron por seguir a Jesucristo fueron tantas que llegó a ser imposible destinar un día del año para recordar a cada uno de esos mártires. Entonces, la Iglesia optó por hacer una celebración conjunta para honrar a todos los que ya habían alcanzado el cielo y se acordó hacerla una vez al año, el primer día de cada mes de noviembre. Al día siguiente, en las misas del Día de los Fieles Difuntos, se ora por los creyentes que han muerto y que se encuentran en el purgatorio, donde, según las enseñanzas de la Iglesia Católica, deben de acabar de purificarse de sus malas acciones antes de poder gozar de la presencia de Dios. La celebración del Día de los Difuntos empezó a realizarse hace muchísimo tiempo en los conventos o monasterios. Según dicen, San Amalario fue uno de los que más se empeñó en que se orara por todos los difuntos. En el año 1915, el Papa Benedicto XV ordenó de manera oficial que la Iglesia Católica dedicara el día de 2 de noviembre a todos los fieles difuntos y desde entonces los católicos de todo el mundo celebran el Día de todos los Santos el 1 de noviembre y el de los fieles difuntos el 2 de noviembre. Apenitas ahora empiezo, hoy acabo de llegar, hoy acabo de llegar, apenitas ahora empiezo así. Música Quiero que me des un beso, pero ha de ser sin llorar, pero ha de ser sin llorar, quiero que me des un beso, ay sí. Música 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 escribe desde San José, Costa Rica y pregunta, ¿será recomendable comer plátano maduro crudo? Oigamos la respuesta. Vamos a decirle, don Fernando, que el plátano maduro crudo sí puede comerse sin problema, aunque la mayoría de la gente piensa que resulta más sabroso cocinado. Tanto los plátanos como los bananos contienen sobre todo azúcar y carbohidratos, por lo que dan bastante energía. Además, tienen fibra que es buena para evitar el estreñimiento y vitaminas A, C y B6 y minerales como magnesio y potasio. Ahora bien, es conveniente saber que los plátanos verdes contienen más almidón que los maduros y el almidón hace que sean más difíciles de digerir, por lo que los plátanos verdes crudos pueden causar gases e indigestión. Sin embargo, conforme el plátano va madurando, ese almidón se va convirtiendo en azúcares como sacarosa, glucosa y fructosa que son más fáciles de digerir. Por eso es necesario cocinar el plátano verde antes de comerlo, ya que de este modo los almidones absorben agua o se hidratan, lo cual facilita que se hagan más digeribles para las personas. Pero, como le mencionamos, el plátano maduro crudo sí se puede comer sin problema. Muchas personas que no son de nuestros países se sorprenden al saber que cuando un plátano está negro por fuera todavía se puede comer, y que es cuando está más dulce y sabroso. La cura para todo es siempre agua salada, el sudor, las lágrimas o el mar. Karim Blixen Mañana tendremos nuestro próximo encuentro. Vamos a saber quién inventó la pólvora. También, qué religión fue primero, la católica o la musulmana. Y entre otros temas, sabremos si existe remedio para una línea roja en el ojo. Les esperamos. Programa C Control 41 Y así llegamos al final del programa de hoy. Les esperamos mañana, en este su programa, oigamos la respuesta. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org. O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, números 2225-5238 o 2225-5338. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.